Gente, hola, hola, estamos con Valeria listos para darle a una rifa de que pues el motivo de la rifa yo expliqué en la cancha es para ayudarle a un equipo de allá de Tierra Blanca a comprar un uniforme porque ellas se van a meter a una liga de se van a meter a una liga de mujeres, entonces yo hablé con un amigo mío de allá de Tierra Blanca y le dije que iba a hacer lo posible para ayudarle a que compraran el uniforme, así que aquí me acompaña Valeria así que ella siempre saca los papelitos y para yo no simplemente hacer la rifa y pedirle a la gente entonces lo que hice es que voy a rifar un bonito uniforme, este que es Valeria, miren bonito uniforme una unidad pues es un SAI XL o LXXL creo y número 17 con el nombre de la estresura, gracias a todos los estresureños que me colaboraron este uniforme pues yo lo mandé a hacer así y lo tenía aquí nuevo para tal vez en un dado momento una rifa estamos rifándolo pues con la calzoneta también, completamente, todo nuevo verdad mi amor así que también la calzoneta nuevecita, miren para que ustedes puedan ver y voy a mencionar a las personas que me están, todavía no vamos a sacar los números vamos a mencionar a las personas que me están colaborando, colaboradores aparte de la rifa que no me están, que no están participando en la rifa la rifa mi amor, los nombres de la rifa entonces son colaboradores aparte de la rifa, es Joel Hernández, mi amigo Joel Joel Hernández, pues me está ayudando ¿Tu quién? Amigo Amigo Amigo, muchas gracias, pues ellos me están ayudando aparte de la rifa y yo les dije a ellos aparte que si ellos querían colaborar con las chicas de Tierra Blanca que se van a meter Ellos, otra esa ¿Otra esa? Sí Ok, y voy a mencionar a las que están aquí, los que, la mayoría de gente me está ayudando no por el uniforme, sino por colaborar con lo que es lo del equipo, verdad y les agradezco, mucha gente de la estresura, del puerto viejo me han, me ayudaron así que muchas gracias, de verdad les agradezco mucho voy a mencionar quiénes van a participar en la rifa Número 1, Jackie Machuca Jackie, gracias por siempre estar ahí apoyando a Walter Temperamento a Bayron Castro muchas gracias a Toluco a David Gato a Diablo Saúl a Mori Rivera Miki Castro Brinca Cruz Julio Gómez Inmar Meléndez Dengue que sería este José Ortiz y Cayeto Portillo Pablo Alemán Macy La Gata que le decimos nosotros Henry Sánchez y Kilmar Ayala somos de son 18 son 18 entonces gracias por todo eso pues el total aquí está que es de recogimos entre todos los que me ayudaron mis amigos y los que me han los que me han los que me compran un número hicimos 241 pues ya falta poco nada más para los uniformes si alguien ve este video antes de que de hoy o pasado mañana pues hoy o mañana o pasado mañana pues si quiere colaborar porque yo hasta el martes voy a mandar dinero pues bienvenido sea ¿me entiendes? el que vea el video y quiera colaborar va a ser bienvenido entonces gente los rifas lo voy a hacer así de esta manera el último número que yo saque porque los papelitos están aquí aquí donde Valeria los va a sacar ¿estamos listos? sí así que aquí están los números y vamos a sacar a todos para que el último sea el ganador para que el último sea quien gane si amane entonces los otros aquí están aquí están hacerle así dale vueltas así Valeria así que a todos los que están aquí mil gracias por siempre apoyarme esto lo hago para pues para que alguien gane el uniforme y gracias por apoyarme así que vamos a darle vamos a darle a esto de la rifa y empezamos así vamos a ver espérate Valeria voy a traer lapijero sentate aquí voy a traer lapijero para ir eliminando quienes ya están eliminados espera espera decirles a los suscriptores ya se espera te da pena ahora ya puedes hablar más tú ¿verdad Valeria? sí ya puedes hablar más ¿verdad? sí sí ¿qué puedes decirle? suscríbase sí así denle like así así ya está grande mi muñeca ya está bien grande entonces vamos a metanle la manita aquí vamos a ver quién es el primero que queda eliminado con una X aquí recójalo mi amor sí y pongámoslo vamos a ver a cuál es el primer eliminado que va a dejar Valeria que le vamos a decir hasta la próxima Mori Rivera es el primero Mori sí no sentimos mucho Mori sí por aquí te vamos a tachar ya pero gracias por la colaboración esto es una dinámica muy bonita a mí me gusta hacer estas dinámicas no pedirle a la gente simplemente ayúdenme para esto sino que les haga algo vamos con el segundo aquí está aquí está dice Valeria vamos a ver quién es Julio Gómez Julián Julián qué barbaridad Julián es el segundo eliminado Julián usted es bueno para el negocio para la rifa no Julio queda afuera no Julio Gómez mi amigo ay Julián el que viene a la cancha abuelo no aquí está así que yo así fíjate que llega a jugar mirate saque otro nombre vamos a batirlo vamos a batirlo sáquelo sáquelo aquí otro vamos a ver quién es el tercero eliminado tercero Miki Castro Miki Pico y Chancho también vamos a atacar a Miki Castro con X fuera vamos a ver el otro esa es tuya saqué otro mi amor llevamos tres eliminados amigo mío también Miki perdió y el cuarto eliminado es Kilmarayala el Tigre León Kilmarayala tío mío ese es mío tu tío mi amor Kilmarayala Pico y Chancho es Tigre León es Pico de Cebra yo es Pico de Cebra yo ahora saque el otro mi amor ya llevamos cuatro aquí no aquí vaya sí sí brillo 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 no mi amor ese que es diente blanco que yo yo quiero el blanco tú quieres estos dientes sí oh esto esta es aquí brillo ok vamos a sacar el quinto eliminado el quinto eliminado es Macy la gata Macy la gata ay Macy amigo mío muchas gracias un amigo puateño de corazón mío queda afuera vamos vamos a sacar sientas acá sientas y no se mueve de ahí variajea mojeto aquí están todos los numeritos saque el nombre vamos a ver quién el sexto eliminado vamos a ver este pan pananam 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 y es pablo alemán pablo alemán que es un amigo estreciureño también hermano de tres patas por cierto sí saque el otro mi amor 1 2 3 4 5 6 vamos eliminados ahí está valeria meneando el tiringiringiringiringirita vamos a ver vamos a ver qué pasa y el siéntimo eliminado es Brinca Cruz Brinca muchas gracias viejo por participar se te agradece a Brinca Cruz le decimos eliminado saque el próximo así que estamos eliminando hasta el último el último es el ganador para que todos participen y para que todos digan salí eliminado en tal número Brinca fue el 1 2 3 4 5 6 7 el número 7 ahora vamos a eliminar el número 8 vamos aquí está déjamelo mi amor el número 8 eliminado es Bayron Castro qué barbaridad Bayron Castro Castro ay pero está bueno el juego vamos es decir que Bayron Castro es el 9 eliminado el 8 o el 9 vamos tú yo voy yo voy yo voy yo no llanco no llanco a Bayron no Coco sí Coco sí sí y el otro vamos a ver cuál papi papi el co el mayapum hace el coco hace ufo sí sí wow ok y el otro eliminado es Walter Temperamento sí muchas gracias Walter Temperamento por la colaboración entonces el número eliminado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el número 9 cuánto entretenperamento está eliminado vamos a ver quién es el próximo eliminado el número 10 aquí está vamos a ver el número 10 quién es no me deja esto todavía no no sé es Inmar Meléndez se cayó uno por ahí sí recógelo sí échalo aquí ahí échalo Inmar Meléndez muchas gracias por su colaboración Inmar Meléndez ya ya sáquelo vamos a ver aquí está Valeria alcanzando los números hola hola día Valeria el otro y José Ortiz alias el Dengue el Denguito quedó eliminado Dengue José Ortiz muchas gracias por tu colaboración viejo se te agradece vamos mami saque el otro para ella ahí piu 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 pa 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 na pa na pa na eso 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 vamos a ver aquí está Valeria ya no toquen los demás ok y vamos a ver quién es mi nicho nicho otro amigo porteño pues que vivió en tierra blanca nicho 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 quedó así x eliminado yo puedo yo puedo así ajá barajé barajemos ahí saquemos otro el número el otro otro vamos a ver cuál es el otro eliminado el rojo a jajajajajaja cual es el otro eliminado y es yaki machuca ay yaki jak jajajajajajajajajajajajajajajaja aquí como no te hace trampa el otro eliminado jajajajajajajajaja ajajajajajaja Y fue la primera que compró, muchas gracias Jackie por tu colaboración, vamos a batirlo, vamos a batirlo, vamos a batirlo, vamos a batirlo, eso Que tan triste le dimos a Jackie, pero dáquelo Vamos a ver a Jackie, vamos a ver quién es el próximo eliminado Mi amigo, mi amigo Henry Sánchez, mi mejor amigo que lo ha eliminado Ay cabecita, Henry Sánchez, mi amigo cabecita, valió chimba, fuiste como el, quiero ver, uno, dos, tres Como el, ese no mamá, este no, este la vez pasada Como el 14 creo, por ahí fue el eliminado mi amigo Venga, venga, saque otro, mueva la barajita, saque, 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 ese no Ese no participa, aquí la barajita Saque ya Vamos a ver, cuál es el próximo eliminado El próximo eliminado es El rojo Cayeto Portillo Cayeto Cayeto queda eliminado Abajo rojo, X para Cayeto Saquemos al otro, saquemos otro Barajé y así, van quedando tres ya Tres creo que van quedando Tres Tres van quedando, vamos a sacar Uno, no matenme de eso Solo uno Solo uno, dame, solo uno, dame uno Ahí hay dos Vamos así Vamos a ver cuál es Ver la roja Y el otro eliminado es Toluco Toluco queda eliminado X para Toluca, es el así X X para Y continuamos, vamos a ver Ya solo quedan creo, vamos a doblar bien estos dos Que no sabemos quiénes serán Los vamos a doblar bien Bien dobladitos este mini Quedan los últimos dos a la final Vamos a ver quiénes son los dos finalistas Y vamos a hacerle una porra para los finalistas Vamos, 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 vamos Que gane, que gane Quienes nos han quedado, quiero ver Oh ya sé quiénes son los dos finalistas Gato y el diablo Oh Gente, miren aquí está El gato y el diablo Pueden ser los ganadores Vamos a ver Vamos gato, vamos diablo Vamos gato, vamos diablo Vamos gato, vamos diablo Gente, ¿y saben qué es lo que son? Dos estrechureños O sea que el traje queda entre los dos estrechureños Vamos a ver Vamos a ver quién es el ganador Saca el número de ahí Vamos a ver quién es el finalista El que salga el número pues pierde Ahí está Vamos a ver Y el nombre que salió Todos vamos a decir Uno, dos y tres Perdió el gato Así que el ganador de esta rifa gente Es Diablo Esaú Es Kenny quien compró el número Espérate mami, espérate Lo vamos a enseñar a la cámara Diablo Esaú Ahí está mami, vas a botar la cámara El ganador es Diablo Esaú Diablo, Diablo, ganaste Diablo, Diablo, ganaste Diablo, Diablo, ganaste Así que una porra Diablo, Diablo, ganaste Diablo, Diablo, ganaste Diablo, Diablo Esta Valeria se menciona Gente, muchas gracias por colaborar Les agradezco Mucha De una gran manera La verdad Gracias por confiar en mí Pues espero que el traje Les quede bonito Les quiero comentar que el traje Va a llevar el logo de mi canal Ustedes pueden ir a ver El logo de mi canal No, Valeria está contando Que en su cumpleaños Quiere que le hagamos diseños De Rainbow De arco iris Entonces gente Muchas gracias Les agradezco De una manera Llegamos hasta aquí Este video Y espero les guste Espero pues vayan a suscribirse Ya somos Mil Casi ya los mil trescientos Pues no es fácil Estar en esto de YouTube Pero les agradezco De una gran manera El gran apoyo que me dan Así que hasta la próxima ¡Chau!